Bueno, en esta ocasión, Black Room les recomienda la serie francesa La Mantis. Pues es una serie de detectives, es una serie sumamente interesante, sumamente emocionante. Es una serie en donde, aparte de todo, sale Carole Bouquet, una de las grandes actrices y modelos francesas de la década de los 60, los 70. Reaparece en esta serie y está extraordinaria como el personaje titular. Habla acerca de una asesina serial que aparentemente está siendo copiada, puesto que esta asesina serial ha estado en la cárcel durante más de 20 años. Pero alguien aparentemente está siguiendo sus pasos en el área de París. ¿Qué es la asesina serial?